Mésero traiga champán que quiero complacer Las babies de atrás Ya me vieron al bailar Con el paso que cargo logre apantallar Las morras de calidad con una cinturita le gusta perrear La niña me besa y besa Fresa sabor fresa quiere bellaquear Como la ve mi cámara Si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara Afírmale carnal, logramos coronar Me gusta andar con la plebada Pura fresita sopera Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos, siempre bellaqueando Otro pedo, como siempre viejo Fue esa rígida Rígida Como que va amaneciendo, bendito veneno, me tiene sin sueño Una guachila en el puerto, el muchacho alegre me abre cuando quiero Ya me confesa el rosario Mi hijo, tú eres grande, camina sin miedo No se me pongan oleados porque no la pienso ni me tiembla el dedo Como la ve mi cámara Si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara Afírmale carnal, logramos coronar Me gusta andar con la plebada Pura fresita sopera Que se quite la ropa cara Que se quite la ropa cara Gracias por ver el video.